Hola maravillosa gente de Youtube y les traigo en mi opinión la mejor leyenda de nuestro canal esencia una historia que leí por ahí pero me gustó tanto que dije mis espectadores tienen que ver esto ahí está leyenda se las contará esperanza y pues ya saben dejen sus comentarios y dejen su like para que Youtube recomiende esta maravillosa historia y les cuento el chiste de esta ocasión disfruten. Papá que significa ser. Dixlexico. Hija ser Dixlexico es aquella persona que confunde las palabras. Ah como cuando mamá te dice Pepe en vez de Antonio. Bueno espero que aunque sea les haya sacado una sonrisa bueno sin más relleno que comience la historia. Bueno la historia comienza así una madre soltera con su hija de 6 años de edad la madre dice no me preocupe cuando mi hija me contó de su amiga imaginaria llamada Susy para ser honesta estaba muy emocionada cuando mi hija me dijo lo de Susy o sea mi hija se había vuelto lo suficientemente inteligente como para crear su propia amiga imaginaria. Claro hay un cierto factor de escalofrío imaginen su hija un día se acerca a ustedes con los ojos muy abiertos y anuncia que alguien o algo ya está jugando a la fiesta del té con ella en su habitación pero intenté ver el lado creativo. Ella estaba tratando de establecer cierta independencia y yo no estaba dispuesta a aplastar su espíritu así que seguí el juego le pregunté que le gustaba jugar con Susy y como se hicieron amigas y la que le gustaba comer a Susy. Ella dio todas las respuestas típicas escondite en el jardín trasero y pastel fue el pastel lo que lo confirmó que niño no quería un trozo de pastel extra y que pudiera culpar a una persona inventada la mayoría de los adultos no rechazarían eso así que brome sobre dónde podría estar escondida. Susy puso un plato extra en la cena obteniendo solo un gesto de vergüenza horneé un pastel y envié a Elisa a la escuela con dos piezas de pastel disfrute del pequeño juego. Cuando llegó a casa todavía le quedaba un trozo en su lonchera sin tocarse que probablemente suena como si estuviera leyendo demasiado pero ese pedazo de pastel no debería haber estado allí. Ni siquiera un mordisco una marca de dedo pegajoso a la vista no quería Susy su pastel cariño y mi hija dijo Susy no va a la escuela mamá eso es una tontería ella es demasiado grande esa fue la primera vez en la historia que algo que dijo mi hija hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Pensé a alguien demasiado grande o sea como un gigante o alguien demasiado mayor para ir a la escuela en ese momento traté de hacer que se olvidara de Susy pero mi hija me hizo olvidar el asunto pero la próxima vez que Susy empezó a conversar solo dos días después no fue tan días no sé algo inquietante mi hija tenía una complicada trenza de cola de pez que yo misma nunca había logrado hacer en mi propio cabello y mucho menos en el cabello de mi hija con sus finos mechones y mi hija dijo Susy me la hizo que te parece mamá desconcertada luche pero encontrar lógica esto pero solo había dos posibilidades o mi hija era tan increíble como para ser una trenza tan complicada Susy de verdad existía. Y con el corazón latiendo con fuerza y una sonrisa falsa en mi rostro me escabulle al hacia el dormitorio de Elisa preparada para abrir el armario. No sé lo que esperaba alguna especie de niña fantasma gigante o un monstruo de armario sé con certeza que no esperaba que la habitación estuviera vacía salvo una pila de muñecas en el suelo cuando entre casi tuve un infarto me sentí muy tonta solo era una trenza mi hija tenía talento supuse que tenía paranoia ojalá no lo hubiera hecho las cosas se calmaron durante unos días y luego alrededor de una semana después del incidente de cabello. Susy mejoró su juego Elisa me despertó gritando corría a su habitación para encontrarla sollozando la cama agarrando a su conejo de peluche que pasa cariño me senté en la cama y abracé a mi hija mientras besaba su frente ella hablaba con la voz rota y con pequeños quejidos y mi hija dijo Susy no me dejará dormir Susy dice que tengo que ir con ella y le dije a mi hija está Susy aquí ahora puedo hablar con ella eso dije como madre protectora. y mi hija dijo Susy se escapó ella no quiere que la veas porque no quiere que la vea porque podrías enojarte porque me enojaría Elisa me miró incómoda y le picaba el brazo por encima de la manga del pijama suavemente moví la tela hasta el codo y mi hija dijo Susy trata de arrastrarme con ella pero yo no quería ir y vi tres marcas de garras no sé cómo describirlas no eran cortes eran gubias como demonios había marcas de garras en mi hija estaban profundos rojos y ensangrentados y empecé a entrar en pánico no podía estar sin hacer nada así que llame una ambulancia y ambulancia llegó y una vez en el hospital los médicos revisaron las heridas minuciosamente mientras tanto la policía me interrogaba y después interrogaron y Elisa por separado ambas dijimos que se había metido un animal a la habitación de Elisa pasamos la noche en la estación mientras impresionaban el lugar no encontraron nada y pues nos dejaron ir al día siguiente debería haber sabido que la falta de éxito de a que sospecharan de mí es que se veía realmente mal una niña herida y una historia sin sentido lo bueno es que no les dije la verdad sobre Susy o sea no amiga imaginaria malévoles o suena de locos nos pusieron una condición de que nos presentaríamos con un trabajador social cada semana pasaron tres semanas tres visitas de los servicios sociales y cero visitas de Susy debería haberme sentido aliviada aparentemente Susy había desaparecido y el trabajador social vio que no maltrataba a mi hija las cosas iban bien pero Elisa se había vuelto retraída echaba de menos a Susy pero también le tenía un miedo increíble le temía tanto a Susy que no dormía tratando de mantener sus ojillos cansados la animé a dibujar a Susy y Elisa logró dibujar a Susy cada dibujo de Susy estaba más furiosa y eso me preocupó aún más los dibujos eran así Susy era una mujer adulta con el pelo largo y oscuro y lo más inquietante solo tres dedos en cada mano y con garas enormes y ojos rojos no podía arriesgarme a que Susy lastimara a Elisa de nuevo así que instale cámaras por toda la casa no podía dejar que Susy la atrapará me senté a revisar las grabaciones todos los días hasta la mínima brisa había que revisara más exhaustivamente no dejé que Elisa viera lo que estaba haciendo para no asustarla más durante semanas no pasó nada luego anoche me desperté con otro grito Elisa no podía detenerse grito durante tanto tiempo que pensé que sus pulmones iban a fallar corrí tan rápido como pude y la habitación estaba vacía solo mi hija catatónica gritando de angustia donde está ella ella escapó Elisa soyoso levantando un brazo corrí frenéticamente hacia la ventana Elisa apuntando en esa dirección pero no había nadie fuera y esa noche dormí con Elisa revisa las grabaciones esta mañana Elisa era adorable cabello desordenado sobre la almohada durmiendo profundamente hasta que su ventana de guillotina se abrió lo que parecían tres uñas sucias se envolvieron desde la parte inferior del marco de la ventana y rasparon contra el vidrio yo no podía creer lo que estaba viendo no puedo describir cómo se sintió ver eso Elisa gritó unos segundos antes de que Susie la alcanzara justo antes de que esas uñas sucias ya hubieran interforado la piel entidad incluso se tomó el tiempo de mirar a la cámara sucia se estaba burlando de mí llamé a la policía y les entregue el metraje y parecían muy sorprendidos y pues como no imaginen eres policía y un día te traen una grabación como de película de terror y pues les pedí ayuda debe haber sido un día interesante en la estación de policía y registraron mi casa y los alrededores y nos alojaron en un hotel con un coche de policía afuera ahí es donde Elisa y yo pasamos la noche ojalá hubieran hecho más pero de manera realista que pueden hacer por donde se suponen que deben empezar mi hija está traumatizada y no puedo decirle que todo está bien no tengo ni idea de quién o qué es Susie o qué quiere solo sé que ahora estamos en un hotel y Susie no nos deja en paz estar ves los gritos de Elisa no funcionaron como antes las uñas de Susie todavía raspan la ventana del hotel son sonidos calofriante cada vez que llamo al policía de afuera con el teléfono oigo un sonido de ocupado Elisa lleva tanto tiempo gritando y bueno gente espero que les haya gustado tanto como a mí esta maravillosa historia y muchas gracias por suscribirse ya somos más de 160 suscriptores en esta familia del terror y por favor comenten más seguido y pues ya me lo les traeré otras leyendas muy buenas ahí les recomiendo mucho el canal de MR Chains por favor vayan y suscríbanse a su canal y bueno pues nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!